Quiero, queda limpio. Qué bonito porque Jesús, muchas veces, antes de hacer un milagro, preguntaba a la persona que le pedía ese milagro si creía o quería, de verdad, de verdad, su intervención. Si quieres, puedes curarme. Y él dijo, quiero. Queda limpio. Pero previamente estaba esa intervención del hombre en el que manifestaba el poder, su convicción de que Cristo es poderoso. Claro, porque mirad, ser cristiano no es decir que Dios existe. Bueno, eso lo puede saber hasta un matemático, se estudia el universo. Ser cristiano es creer no solamente que Dios existe. Ser cristiano es creer que Dios existe e interviene. Interviene en la historia. Interviene en mi vida. Interviene en mi alma. Interviene en mi mente. E incluso en mi sistema corporal, él puede intervenir porque él es el señor del universo. Él paraba las tormentas, él hace los terremotos, es el autor del cosmos, del viento, de los volcanes, de los océanos, de las estrellas, y por tanto, él es todopoderoso. De hecho, fijaos que cuando recitamos el credo, decimos que era un solo Dios, que decimos, Padre, todopoderoso. Es el único atributo que ponemos en el credo. Y por tanto, Jesús te pregunta a ti, ¿tú crees que yo puedo intervenir en tu vida? Tú quieres que yo intervenga. Pero no para facilitarte las cosas, como decíamos el otro día, sino precisamente para que, conmigo de la mano, llegas más lejos, sepas amar más, tengas una mayor capacidad de serenidad, de comprensión, de sacrificio muchas veces, de negarte a ti mismo. Tú quieres de verdad que yo me meta en tu vida. Porque hay gente que no quiere. Hay gente, no, no, a mí, que no me dé mucha la lata. Yo con ir los domingos a misa y con rezar mis cuatro devociones. Sabes que cuando Dios se mete en la vida, a veces te la puede complicar un poco. No complicar en el mal sentido, sino que te pide que des lo mejor de ti, te pide que renuncies a tus momentos egoístas, a tus espacios de confort, a tus personas que te resultan más cómodas estar con ellas, para que salgas al mundo a entregarte y a entregarle. Y por eso, ¿tú quieres de verdad que Jesús intervenga? Y te dijeron, ¿me quieres que te haga un milagro? Dice, Dios mío, necesito tantos. Por supuesto que quiero. Pero es que quererte a ti es querer la cara y querer la cruz. No se puede coger solamente la mitad de una moneda, sino que es quererte con todas las consecuencias. Decía San Juan de la Cruz que hay mucha gente que quiere siempre gozar de la gloria del monte Tabor, sin pasar previamente por el Calvario. Y claro, querer estar con Jesús supone acompañarle no solamente en los misterios gozosos, sino también en los dolorosos, para llegar a los gloriosos. Quiero, queda limpio. Le decía a este hombre, claro que quiero. Si tú me dejas, si tú crees en mi poder, si tú abres las puertas de tu corazón y me llamas muchas veces y me dices, ven a mí, te lo pido, te necesito, claro que intervendré. Tengo poder para eso y para mucho más, pero necesito que me desees, que me quieras. Búscame, que me encontrarás.